Mi nombre es Antonia, tengo 26 años, actualmente vivo en la comuna de Pirque, casi 25 años viví en Puente Alto, en la región metropolitana, y actualmente estoy estudiando diseño gráfico. ¿Qué es el golpe de 1973? Bueno, muchas cosas. Casi todas han sido como leídas. Me gusta leer sobre historia y especialmente este acontecimiento de Chile. También hay muchas cosas que sé por lo que he escuchado, por mi familia, relatos. Fue un golpe de estado. El gobierno de Salvador Allende estaba teniendo de alguna manera como una crisis económica, gobierno socialista, y la Junta Militar decidieron dar este golpe de estado en la moneda. También hay como un tema bien, hay como por esto de que el gobierno de Salvador Allende haya sido socialista. Es igual la producción en Chile como harta, no sé cómo decirlo, separación de ideas o de partidos políticos. Pero creo que independiente de lo económico, yo creo que fue un gobierno que a nivel social y cultural hizo mucho, y eso creo que es rescatable. Y bueno, creo que específicamente del 11 de septiembre es algo que yo espero que todo el mundo sepa que fue como lo que pasó. Pero eso, creo que lo violento que es bombardear, bombardear cualquier lugar en realidad, creo que es muy violento y que sienta las bases de algo que también va a ser violento en el futuro. Y creo que eso fue efectivamente lo que pasó en Chile. Es un poco todos los años como lo mismo, como que en esta fecha siento que de alguna manera se empieza a sentir como en el ambiente, como una, no sé cómo voy a explicarlo, quizás como una presión que se empieza a sentir cuando ahí empieza a llegar septiembre, porque siento que hay mucha división como de ideas, como la gente ve esto. No sé, creo que igual hay mucha gente que se mueve, que se hacen cosas en el día, que se hacen actividades, reflexiones, hay gente que sale a la calle, que se hacen conversatorios. Pero también, obviamente hay una parte de la población que se burla, que no sé, es como ay, ya pasó, como que porque ya pasó, es como dejémoslo en el olvido. Pero creo que quizás es eso, como que de alguna manera ya se empieza a sentir un poco la presión como de que al final el once siempre es como un día bien agitado. Quizás a una parte de mí a lo mejor le gustaría como salir a la calle, pero suele ser muy represivo y en este momento de mi vida como que siento que mi salud mental es primero. Entonces, no creo que en este momento no estoy como para como participar en esas cosas. Soy una persona muy como sensible y cuando, no sé, he escuchado testimonios, he visto cosas o he leído, todo, termino muy mal, entonces creo que por ahora no es como algo que haría. Si bien con algunos de mis amigos o amigas ha sido tema y en general tenemos como opiniones bastante parecidos, o sea, claro, se ha hablado, pero no es como algo que esté en una conversación constante o que o que sea como tema de discusión. Pero es algo que sí converso con mi hermano y con mi hermana o en mi familia de vez en cuando. Pero en general, como gente de mi edad, muy poco. Una persona no tiene que necesariamente haber vivido un suceso como para tener opinión sobre él. Yo no necesito ir a la guerra para saber que es terrible y horrible. Creo que quizás no es tanto como qué podrían hacer. A lo mejor no pienso tanto en las acciones de estos jóvenes, sino más que nada como qué es lo que piensan. Creo que ese es el rol, a lo mejor, de cuál es la opinión que hay detrás de mentes jóvenes que no vivieron eso necesariamente. La democracia para mí es lo que la gente quiere. La gente como en su conjunto, como todo el país, que es lo que todo el país quiere. Y en ese espectro de personas nunca se va a poder hacer lo que cada ciudadano quiera. Pero si una gran masa de gente está pidiendo algo, es por algo también. Un gobierno democrático va a querer que su país viva lo más decente posible dentro de lo que se puede hoy en día. O lo más tranquila posible. Creo que en Chile pasa mucho como, bueno, igual hoy en día con las redes sociales y todo eso, que a veces se dicen cosas independiente como de qué partido, eso, independiente de eso. Y la población como que toma a lo mejor esa opinión como suya. Como que quizás falta un poco más de opinión propia y que eso puede decir mucho, como decidir mucho, no sé, por ejemplo, por quién votar. Creo que hay un tema igual como bien grande de, no sé si de falta de educación o de ignorancia. Creo que no necesito haber vivido el golpe militar, la dictadura, como para no tener una opinión. Tengo una opinión sobre eso. Creo que ni la peor crisis económica puede justificar la violencia, la tortura, las violaciones, el tratar a otras personas como basura, tratarlos como si no fuesen seres humanos. Creo que no existe nada en el mundo que pueda justificar eso. Nada, ni siquiera, es que la gente no tenía para comer, es que no había pan. No, creo que no hay nada que pueda justificar eso. Creo que lo que pasó fue terrible, fue horrible. De hecho, como solo de pensarlo me duele. Y creo que no necesito haber estado ahí para ponerme en el lugar de esas personas que sufrieron, que sufrieron realmente solo por, ¿por qué? Por existir, por tener una opinión política diferente, por pensar diferente. Y actualmente se conmemoran 50 años, que es harto tiempo, es medio siglo. Y espero que aunque pasen 50 años más, se siga viendo la dictadura como lo que fue. Claro, como que la gente dice, no, es que ya pasó, es que ya fue, olvídelo. Siempre que escucho eso, pienso en los familiares. De detenidos desaparecidos, o de personas que quizás nunca les desaparecieron, pero las torturaron, pienso como mujer en cómo se habrán sentido, en qué infierno habrá sido ser mujer en dictadura y que, no sé, me hayan violado, que me hayan hecho cosas terribles. Y estoy segura que esas personas no olvidaron y no van a olvidar nunca.